Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu piel Purezas ya de veras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi vida de afición Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de amolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si le da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha o mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigos de las farras De noche mi timón Navega sin amarra El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha o mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido